¡Paren de matar! Bienvenidos una vez más a su emisión estelar de su noticiero Sucesos. Es un placer que nos esté acompañando a través de nuestras diferentes plataformas como Televisión Usuluteca. Iniciamos detallando el avance del COVID-19 en nuestro país. Las cifras que ve usted en sus pantallas fueron las que el presidente salvadoreño emitió la noche de este martes, donde se reflejaban 39 casos positivos de coronavirus en nuestro país, además de 25 personas recuperadas y dos fallecidas el día de ayer. Además, una gráfica también necesaria a prestarle atención es la del contagio por grupo etario, ya que nuestro país reporta 26 casos en niños menores de 9 años y según estas cifras, el mayor contagio se observa en las personas entre los 20 y los 40 años de edad. Con estos datos, nuestro país llega a los 1.037 casos confirmados, de los cuales 643 están activos, 20 personas han perdido la vida y 374 personas se han recuperado de esta enfermedad. El alcalde de San Salvador llegó a la ciudad de Usulután para realizar un donativo de implementos para combatir el COVID-19. Como un apoyo bilateral entre las municipalidades, la alcaldía de San Salvador llegó a la ciudad de Usuluteca, con el propósito de realizar la donación de una cantidad considerable de insumos que serán utilizados para el combate del COVID-19. El alcalde capitalino reconoce que tras la finalización, de la cuarentena domiciliar, los salvadoreños deberemos cambiar nuestro estilo de vida para convivir con la enfermedad. Vamos a pasar a una fase donde tenemos que convivir con este virus y vamos a tener que aprender a que estas medidas de prevención se hagan parte de la vida diaria de nosotros. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de trabajo, los ambientes de trabajo, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos normales fuera del trabajo también. La comuna Usuluteca se muestra agradecida con la entrega de los implementos para las acciones enmarcadas con la contención del avance del COVID-19. Se va a usar también en las comunidades que lo están pidiendo porque han puesto sus supuestos ahí de resguardo para estar sanitizando, entonces solo que pidan la ayuda y nosotros se lo mandamos. También puede ser para gente en particular que quiere mantener sanitizada su espacio, su hogar. Además, se agregó que la iniciativa del donativo fue por parte del alcalde Ernesto Mason y que se busca brindar este tipo de productos a más municipalidades. Informó para Noticieros Sucesos, Crisia Ramírez. Además, en el departamento usuluteco existe un municipio que sus calles están totalmente desoladas como cumplimiento a la cuarentena domiciliar. Pareciera una ciudad deshabitada. En las calles únicamente se escucha el canto de las aves que se posan en las copas de los árboles, pero se trata del municipio de California en Usulután, lugar donde su población está acatando al pie de la letra la cuarentena domiciliar. Lo primero que nosotros hicimos fue informar a nuestra población sobre el modo de transmisión. Impartimos charlas junto con la unidad de salud, con apoyo de la Policía Nacional Civil, en donde además de las charlas de concientización, también nos dotamos de kits de higiene y limpieza para que ellos tomaran métodos preventivos. Al ingreso del municipio, como en muchos otros, las personas que llegan al lugar se deben someter a la desinfección, como una de las medidas que mantiene a este municipio sin casos confirmados de coronavirus. Prácticamente el 90% se dedica al comercio informal y este se vio 100% afectado, así que nosotros como autoridades también hemos hecho esfuerzos para poder apoyar a esta familia. Hemos canalizado esfuerzos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde también ellos hemos firmado convenios y nos han dotado de 661 paquetes de cestas alimenticias y 661 paquetes de 25 libras de maíz. Nosotros el padrón que tenemos prácticamente es de entre 950 y 1.000, estamos ajustando el presupuesto para complementar con fondos propios el resto de estas personas que quedarían sin estos paquetes. La comuna de este municipio espera que los habitantes continúen cumpliendo con las medidas del Ejecutivo para que pronto vuelvan a sus actividades para seguir desarrollando el crecimiento de este lugar. Informo para Noticieros Sucesos, Arón Martínez. Con la llegada del invierno, los agricultores de la zona norte de Usulután inician sus preparativos para la siembra del maíz. La llegada del invierno es el indicador para que los agricultores tomen sus herramientas e inician con los preparativos de la tierra para cultivar el maíz en la zona norte del departamento de Usulután. En el momento de la lluvia, cuando empareja el invierno, ahí es cuando nosotros pues venimos a preparar la tierra y echar mano pues el trabajo que realizamos es preparar la tierra, chapodar, luego sembrar, luego regar y luego ya nos quedamos esperando el cultivito. Los agricultores reconocen la problemática que afecta a nuestro país, pero aseguran que deben trabajar la tierra para llevar el alimento a sus hogares. Que sigamos la cuarentena y que anden en las casas, solo lo que son necesarios pues para el trabajo, que salgamos y pues que sigamos las recomendaciones que nos dan. El tiempo de siembra y cosecha del maíz se prolonga por aproximadamente dos meses, mismo que a nivel nacional los agricultores efectúan en dos ocasiones a lo largo del año, la primera siembra que inicia en el mes de mayo y la segunda que se ejecuta en el mes de agosto. Informo para Noticieros Sucesos, Crisia Ramírez. Con esta información llegamos a nuestra primer pausa publicitaria. No nos cambie porque en minutos le presentamos la entrega de capas para el invierno a agentes de seguridad municipal de San Francisco Gotera. Noticieros Sucesos Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata. Enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután. Llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos 2645-2924. Clínica Urológica. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Ven a saborear los mejores platillos en el Cochabomba. Disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes. Y el mejor ambiente amigable y seguro. Con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio, atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. No aceptes imitaciones. El Cochabomba, el único coche del sabor en Usulután. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas. Pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará. Pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen, permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz. Una esperanza de vida. Noticieros Sucesos Con la llegada del invierno, los agentes del CAM de San Francisco Gotera se preparan para esta temporada con capas para la lluvia que les han entregado la municipalidad. Empleados del Cuerpo de Agentes Municipales CAM, de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, fueron beneficiados con la entrega de una capa de protección para la lluvia, esto como parte de las iniciativas de las autoridades municipales. Hemos hecho entrega al personal de la policía municipal, lo que son las capas para que se puedan proteger de la lluvia. Ya el invierno ya se nos vino y es necesario que ellos, en el ejercicio de sus labores, brindarles las medidas de protección y es por eso que les hemos entregado. Hoy por este día hemos hecho la entrega simbólica al grupo que está de turno de los agentes de la policía municipal, les hemos hecho entrega de la respectiva capa para que se pueda proteger de la lluvia. Anteriormente la municipalidad ha hecho entrega de capas protectoras, mascarillas y alcohol gel al personal, como parte del compromiso de garantizar la seguridad de los empleados del CAM. Posteriormente vamos a continuar entregando las capas al personal de aseo, que anda directamente en la calle recogiendo la basura, anda en la primera línea de trabajo dentro de la institución, entonces con ellos vamos a seguir dotándole de estos equipos. Ante la llegada de la época lluviosa ya se ha dado inicio con la limpieza de tragantes como parte del plan invernal, posteriormente se contempla la limpieza de ríos y quebradas para prevenir inundaciones. Bueno, recordemos que nosotros andamos alrededor de 30 personas que conforman el CAM, lo que el cuerpo de agentes municipales le hemos dotado de una a cada uno de ellos, ya que es un accesorio que es personal, es parte de su equipo, entonces se les ha entregado una a cada uno. Igual vamos a hacer con todo el personal de limpieza a quienes se les va a entregar. Es de recalcar también que anteriormente ya se les hizo entrega de una careta de protección. Los agentes municipales de todo el país han estado trabajando arduamente con las demás instituciones de seguridad desde la entrada en vigencia de la emergencia ante la pandemia del COVID-19. Tras el anuncio de la entrega de canastas solidarias por el gobierno salvadoreño, más de mil unionenses se verán beneficiados con la entrega de estas en los próximos días. Para ayudar a paliar las dificultades de la población ante la emergencia del COVID-19, la Alcaldía de la Unión se prepara para la entrega de alrededor de 1.500 canastas solidarias otorgadas por el gobierno central. El gobierno, creo que son 5.000 y fracciones del gobierno. Como municipalidad, ya repartimos casi 7.000 paquetes. Anteriormente, todos los paquetes que se hayan descargado en gestión de la municipalidad, el señor alcalde Sergio Elmilla y su consejo. Nosotros empezamos desde el momento que aquí se dio la crisis, yo creo que fue el primer departamento que se activó respecto a eso. Y en alguna medida tenemos algún resultado favorable, vean de que gracias a Dios no estamos elevados con los casos de coronavirus en los que es el municipio, en la calcera de la Unión, esperamos seguir así. El sector que se buscará abarcar son las personas que han sido golpeadas con mayor severidad a raíz de esta pandemia. El gobierno, la indicación que tiene es igual a la que tenemos nosotros, darle a los más necesitados, a los demás desprotegidos. Mucha gente se molesta, pero realmente hay gente que necesita, que con un paquete nosotros le solicitamos que sale la comida en unos 3 o 5 días y esa es la que estamos buscando con la Zadesco. Y dejar la aclaración, con la Zadesco sobre todo, que son los que conocen a su población, saben quién tiene más necesidad, quién tiene menos necesidad, entonces eso se va a trabajar para entregar el paquete. Aquí en la zona urbana ya hemos dado un recorrido, ayer empezamos a los lugares que realmente han desprotegido, gente que no tiene los medios algunos para consistir, a esa es la que le queremos ayudar. Cada paquete permitirá que los beneficiados puedan tener alimento por varios días. Los paquetes del gobierno, eso vienen sellados, pero lo que se logra ver que trae es arroz, frijol, aceite, azúcar, harina y macarrón. Es la diferencia que ha traído con los paquetes que hemos estado dando como municipalidad, que no traía macarrones, pero estos sí traen macarrones, porque traen ellos, pero nosotros sí le metimos la harina, para hacer tortillas de una forma rápida en la casa, cada quien, galletas y otras cosas. Además de los víveres, también se ha previsto otorgar maíz de una forma equitativa, sobre todo en el sector rural. Mucha gente está reclamando, yo no sé si es tan justa o tan injusta sea la razón, no me decían que creen eso, acerca de que las altavidas están repartiendo, yo pienso que el gobierno se entra a presionar eso para evitar las aglomeraciones. El maíz, el maíz, aquí se va a enfocar más que todo en la zona rural, sabemos que en la zona urbana es poca gente la que hacen eso, es más, estamos programando, ya está ahí un estado de las molenderas, que no se les va a dar a los saquitos maíces, se les va a dar aproximadamente un quintal a cada molendera para ayudarle a ellas, es de eso digo, por eso en los paquetes de la alcaldía, lo que llevaba ya era la lina ya procesada para la gente que vino mal, echar a su tortillita y en su casa, como no se llevó a la agua. Importante mencionar que este apoyo se estará entregando de una manera paulatina, según la forma en la que sean trasladados los productos desde la capital hasta la comuna. Con dos casos positivos en el municipio de Guadalupe de San Vicente, la Comisión de Protección Civil implementarán medidas más estrictas para evitar la propagación del coronavirus. Ya son dos casos confirmados de coronavirus en el municipio de Guadalupe, según el Ministerio de Salud. Ante esa situación, la Comisión Municipal se reunió y acordaron intensificar las acciones para evitar que los casos sigan aumentando. Vamos a reforzar las medidas que ya se habían tomado anteriormente, en cuanto al cierre de cantinas, eso es bien importante. Vamos a reforzar los puestos de control en las entradas principales del municipio, vamos a seguir abasteciendo de insumos a los puestos de sanitización en las diferentes comunidades. El Edil agregó que constantemente realizarán la sanitización de calles, tanto en el área rural como urbana. Con químicos mucho mejores que los que tradicionalmente se han utilizado, que permanecen durante más tiempo en la superficie, que disminuyen la carga viral del COVID-19, pero necesitamos del apoyo de la gente. De nada va a servir toda esta estrategia que estamos tomando, si la población sigue saliendo de sus casas sin una necesidad real. Otra de las medidas que según la Comisión Municipal pondrán en marcha son los patrullajes de policías y militares, para intervenir a las personas que anden en las calles sin motivo alguno. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Nuevamente le invitamos a que nos acompañe a nuestra pausa publicitaria. No nos cambie porque en minutos le mostramos la medida que han tomado algunos salvadoreños ante la inconformidad de las medidas del gobierno salvadoreño. Noticieros Sucesos En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas. Pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará. Pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente. Ven a saborear los mejores platillos en el Coche Bomba. Disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes. Y el mejor ambiente amigable y seguro. Con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio. Atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma. Salida San Salvador. No aceptes imitaciones. El Coche Bomba. El único coche del sabor en Usulután. Ahora puedes encontrar la amplia programación de televisión Usuluteca en la plataforma digital Netplay, con la que nos conectamos con el mundo entero. Contrata el plan Flynet que mejor se ajuste a tu presupuesto. Básico, estándar, premium y platinum. Y sé tú quien decide lo que quiere ver. Y en su extensa lista de canales, busca a Televisión Usuluteca y disfruta de series, novelas, franja infantil, programas en vivo y las noticias de último minuto de todo el país. Somos tu mejor alternativa en entretenimiento. Somos Televisión Usuluteca Digital. Más cerca de ti. Más cerca de ti. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones. Vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña. Cirujano urológo. Especialista en Infección de vías urinarias. Cálculos en los riñones. Vejiga ureteres. Cáncer de riñón. Vejiga y próstata. Enfermedades de transmisión sexual. Cirugía de cálculo y próstata. Con o sin herida. Etcétera. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado. Y Séptima Avenida Norte. Número 44. Barrio La Mercedo Zulután. Llámenos. 2624-7205. Clínica Número 2. Hospital San Francisco. Avenida Roosevelt. Número 401. Local 24. Tercer nivel. Llámenos. 2645-2924. Clínica Urológica. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas. Cirujano Urólogo. Noticiero Sucesos. Sonar los pitos de los carros y golpear utensilios de cocina es una de las medidas que se han viralizado en redes sociales. Un grupo de salvadoreños como inconformidad ante las medidas del gobierno salvadoreño. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche de ayer martes, este era el ambiente en Antiguo Cuscatlán y otros sectores. Un grupo de salvadoreños inconforme con el gobierno central ha montado una campaña que consiste en sonar los pitos de sus vehículos como señal de protesta. La campaña se dio a conocer a través de las redes sociales en la que se invita a subirse a los vehículos y pitar si no se está de acuerdo con las acciones del gobierno. Entre las inconformidades que se dan a conocer están los salvadoreños parados en el extranjero, las personas que podrían perder sus trabajos y por los negocios afectados por las medidas. Los diputados de la Asamblea Legislativa dicen que el gobierno no muestra transparencia ante el manejo de la pandemia por COVID-19, algo que no les permite aprobar la prórroga del estado de emergencia. De momento la piedra de tropiezo para prorrogar el decreto 593 del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, que vence el sábado 16 de mayo, es la falta de informes por parte del Ejecutivo, según algunos diputados. Realmente, si no tenemos una valoración real de cómo se está ejecutando la ley de emergencia, es muy difícil, así por así, bueno, ahí viene otra vez la ley de emergencia, hay que prorrogar. Si ya piden una prórroga, tienen que venir a acompañar la prórroga, el plan de apertura comercial, de apertura económica, como lo determina el dictamen. Otros parlamentarios dicen que hay que analizar si las medidas están funcionando. Ya llegó el momento de comenzar a evaluar los resultados que está teniendo esta nueva cuarentena. Pero yo sí considero que es algo que se debe de evaluar, pros y contras, ver cuáles serían las nuevas condiciones en que se va a dar o si se va a dar en las mismas condiciones. De momento, el Ejecutivo no ha solicitado la prórroga, asegura el partido Gana. Esperaríamos la solicitud de la Presidencia a través del Ministro de Salud, según se determine cómo está el momento de que la ley vaya a vencer, pues así se va a tomar la decisión. El presidente de la Asamblea Legislativa asegura que aún hay tiempo para que el Ejecutivo se ponga al día con los informes requeridos y de ser necesario se puede convocar a una plenaria extraordinaria para aprobar una nueva prórroga a la Ley de Estado de Emergencia por el COVID-19. Además, tras un acuerdo entre los diputados, se han validado los vuelos para retornar de manera progresiva a los salvadoreños en el exterior. Llevan casi dos meses varados en diferentes partes del mundo. Son unas 4.500 personas las que piden regresar al país. Y a través de una página en Facebook llamada Varados SV, piden al gobierno que agilice su pronto regreso. Son 4.500 salvadoreños varados por el mundo, lo que equivale a 4.500 familias que no saben cuándo vamos a regresar y cómo lo haremos. Y consideran que su repatriación debe realizarse con urgencia. 45 días lejos de sus hijos. O 20 o 30 días. En esta red social han compartido una canción dedicada a estas personas que extrañan sus hogares y sus familias. Y dicen estar dispuestos a someterse a la cuarentena. Quiero iniciar la cuarentena. Estamos sanos para llegar a nuestra cuarentena. Pero las autoridades también están haciendo su parte y ya se puede ver una luz al final del túnel. Por ejemplo, la canciller de la República se reunió con los ejecutivos de las aerolíneas y logró importantes acuerdos. Están dispuestos a reconocer los boletos que tenían de regreso nuestros compatriotas y para nosotros eso es un logro sin precedentes. Pero este miércoles regresó al país un grupo de salvadoreños que estaba varado en Costa Rica. Esto como parte de los esfuerzos que realiza el gobierno salvadoreño. Este 13 de mayo la Iglesia Católica conmemora el Día de la Virgen de Fátima. Por lo que en un helicóptero la imagen de la Virgen recurrió al cielo salvadoreño. Esta vez la imagen de la Virgen de Fátima no estaba rodeada de tantos peregrinos. Este año el coronavirus cambió el anda por un helicóptero. Hoy se cumplen 103 años que la Iglesia Católica recuerda la primera aparición en 1917 a tres pastorcitos en Coba de Iria, en Portugal. Ella vino trayendo un mensaje de esperanza para el mundo. Eran tiempos difíciles también cuando apareció la Virgen. Era una guerra mundial que azotaba. Recordar a los salvadoreños que Nuestra Señora puede ayudar a cada uno de nosotros. Los miembros de la Asociación Heraldo del Evangelio, también conocidos como los Caballeros de la Virgen, le rindieron tributo en su día. Ya preparados, también espiritualmente, inició el recorrido. El oriente del país fue el primer destino. Estamos sobrevolando a San Miguel. Con Rosario y Marcos, sobrevolando San Miguel, pedían por los enfermos. Pedimos que ella bendiga a todos y cualquiera de los que estén infectados, y no solo a ellos, a todos los enfermos en general. Y así continuó el trayecto por todo el territorio nacional, simbolizando que no hay pandemia que detenga la fe y las tradiciones. En la parroquia Fátima de San Salvador, así amaneció la imagen de la Virgen, con música de mariachi. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Con una esperanza de una vida, una salud que sea diferente. Le queremos darle gracias a Dios y a Nuestra Madre Santísima que acompañe a nuestra vida. Aunque sin peligreses, también se le rindió honores. Había recorrido varias calles de la Colonia Rábida en la capital. Con esto ponemos punto y final a su emisión estelar de su noticiero Sucesos, agradeciendo su fiel sintonía a través de nuestras plataformas digitales como Televisión o Zuluteca. Ha sido un placer, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!